Aunque su ex lo tacha de miserable, Amel Gison nada lo detiene para convertirse en padre de su noveno hijo, ahora al lado de la guionista de Rosalind Ross, de 25 años, así lo confirmó el publicista del actor de 60 años, Alan Nierov. Antes de confirmarse, el embarazo de Ross permanecía como rumor, el cual aseguraba que el actor de corazón valiente está muy entusiasmado por ser padre a los 60 años. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.